Hola mis queridos Tlawikolers, en videos anteriores les he venido informando de todo lo que acontece respecto a Vencer el pasado, el nuevo melodrama que prepara Rossi Ocampo, que es la última entrega de su franquicia Vencer, la cual ha tenido a todos expectantes porque sus protagonistas aún no las da a conocer Rossi, aunque yo ya se las dije en múltiples videos, de todos modos aún la productora no lo hace de manera oficial, lo que sí es que ya dijo la fecha de su estreno, que será el próximo 12 de julio de este año 2021 y te preguntarás por qué pasó eso, si anteriormente se dijo que sería en el mes de junio, pues la fecha tentativa era el 28 de dicho mes, pero por la misma razón que el final de Vencer el Desamor se atrasó, ahora se vuelve a atrasar el estreno de Vencer el pasado, y fue por la producción de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia?, proyecto que ha presentado demasiados problemas en su elenco, ya que al principio varios de su reparto desertaron, así como los supuestos protagonistas que ya estaban confirmados, eso hizo que Rossi tuviera que añadir un poco más de intriga en su trama, haciendo que no tuviera un final digno de domingo y así será alargado una semana más, en esta ocasión pasa de nuevo, con Vencer el pasado, porque uno de los actores de Que le pasa a mi familia, enfrenta un proceso legal, él era uno de los principales, quien es Gonzalo Peña, a él lo tuvieron que reemplazar de último momento por otro actor, quien es Fernando Noriega, y así eliminar la mayoría de capítulos que grabó Gonzalo, siendo en total más de 20, eso hizo que estén ahorita marchas forzadas regrabando todo, y tienen 3 semanas haciendo eso, porque la producción tenía pensado terminar en este mes de abril, eso lo había dicho Juan Osorio en una entrevista, ya que desde el mes de noviembre se encuentran en grabaciones, pero por el acontecimiento que ya les dije, esto no pudo ser, y por eso se atrase el estreno de Vencer el pasado, alargándose la telenovela Que le pasa a mi familia, y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente, hasta la próxima.